Yo contraté, yo a Lucho lo conocía ya de otros viajes que hice y nunca tuve problemas y bueno, esta vez le contraté el aéreo y el crucero y bueno, llegó el momento de traerme los vouchers para el aéreo yo los tenía que pasar a buscar por la oficina ese día me dijo que había habido un problema con la emisión del ticket entonces que me los iba a traer él a la noche a casa yo salí la madrugada del 25 para el 26, o sea, a la 1 de la mañana de Rosario del 26 de enero salí en Copa bueno, en realidad me lo trajo a las 10 de la noche a mi casa, los tickets y en realidad lo que me resultó extraño es que cuando estaba haciendo el check-in de los bolsos en el aeropuerto de Rosario la empleada de al lado, el que me estaba pesando las balizas, dijo uy, mirá, esta es la pasajera del muchacho que vino a comprar el billete ahora o sea, me resultó muy raro que estuviera comprando el billete mío aéreo dos horas antes de salir mi vuelo cuando yo lo había pagado a fin de diciembre bueno, pero volé y todo bien hoy, bueno, yo antes de venir acá a Colón a tomar el crucero ya había planificado unos días en Panamá y en Bocas de Toro y estuve en contacto con él hasta el miércoles a la mañana desde que llegué a Panamá hasta el miércoles a la mañana le iba diciendo que por favor me trajera los vouchers de los vouchers del crucero que no me había mandado nada él me decía que sí, que bueno, que estaba en la calle que después me lo mandaba, que no me hiciera problema porque había un código que me podía mandar por Whatsapp que eso me lo escaneaban y con eso podía subir al crucero y bueno, la verdad es que confié y la última vez que me contestó fue el miércoles a la mañana yo le avisé que estaba haciendo el check out del hotel de Bocas de Toro que iba a tener todo un día de excursión y que recién iba a tener señal de wifi el jueves cuando llegara acá a Colón y me dijo que no me hiciera problema que me lo mandaba así cuando llegaba lo tenía en el Whatsapp llegué a Colón ayer no me atendió nunca más el teléfono ni me contestó ningún mensaje anoche yo ya preocupada le pido a mi hijo a la oficina donde atendía a él para que por favor viera qué pasaba porque yo me tenía que tomar el crucero hoy y bueno, cuando fue mi hijo anoche se encontró con un cartel en la puerta de la oficina pegado donde estaba el número de Hugo y de otros, o sea, de Hugo diciendo que si habíamos sido damnificados con Lucho Paladini que por favor nos contactáramos y ahí es cuando me contacté con el grupo y me enteré que era una de las damnificadas Mariela igualmente sí, esta mañana yo fui al puerto igual y bueno, no, nada no figuraba en la lista en el manifiesto de pasajeros y obviamente no pude embarcar Mariela, seguimos sumando testimonios te agradecemos el tuyo por supuesto y esperemos que esto se pueda resolver en la justicia como va a ser seguramente en las próximas horas muchas gracias no, por favor, hasta luego no, 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 no